Hace tres años nos lo propusimos y hoy la Ciudad de México ya es la ciudad más conectada del mundo. Nuestra visión es construir una sociedad más justa e incluyente para que las tecnologías contribuyan a alcanzar el bienestar de las y los habitantes de la ciudad. El acceso a Internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona con el fin de ejercer otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Queremos impulsar estos derechos especialmente en las niñas, niños, jóvenes y los sectores históricamente olvidados. Pero con únicamente 98 espacios públicos con acceso a Wi-Fi en el año 2018, el reto de conectar a toda la población era enorme. Es así que con voluntad, innovación y honestidad, en tan solo tres años construimos más de 20.000 puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos. Hoy somos una ciudad que garantiza la libertad y la seguridad en Internet, reconociendo la importancia de la privacidad en línea. Al igual que otros proyectos prioritarios de nuestro gobierno, la ampliación exponencial de la red de puntos de Wi-Fi gratuitos no solo se trata de un proyecto de infraestructura tecnológica, sino de uno que busca reducir las desigualdades. Pero esto no para aquí. Para el año 2024 tenemos la meta de llegar a 30.000 puntos de acceso gratuitos de Wi-Fi en toda la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México podemos decir que el acceso a Internet es un derecho de todas y todos y no un privilegio. Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México.